¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo, hoy vamos a dibujar a René, la rana de Fernanfloo Bueno, comencemos Lo primero que voy a comenzar dibujando van a ser los ojos Como tienen los ojos unidos, voy a trazar una línea Y de esta línea parto para dibujar Dos líneas curvas, bueno, como si fueran dos montañas Y aquí tendríamos los ojos de nuestra rana ¿Listo? Ahora vamos a dibujar la boca Trazamos otra línea Debajo Un poco curva Y ya tendríamos acá la boca Bueno, como sabemos las ranas tienen así como unos labios bastante anchos Entonces simplemente lo que vamos a hacer es repasar Esta parte de aquí Y acá vamos a hacer la lengua de nuestra rana Bueno, para hacer la cabeza es muy fácil Simplemente seguimos así con la forma de los ojos Y ya tendríamos la cabeza Aquí vendría el cuerpo Vamos a dejar aquí un espacio Para dibujar lo que es el brazo Lo vamos a hacer saludando Los dedos de esta rana son un poco extraños Son así como bastante triangulares Y listo Ah, recordemos que esta es la versión animada de esta rana ¿No? Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo Dejamos un espacio Y vamos a dibujar aquí lo que son ya los pies Como nos damos cuenta Como nos damos cuenta Está así como sentada Entonces tienen las rodillas flexionadas Y lo mismo vamos a hacer en el otro pie Lo vamos a hacer con la rodilla flexionada Y aquí iría el pie Listo Acá iría el otro brazo De nuestra rana Vamos a dibujarle aquí los dedos Bueno, no se le van a ver muy bien Ya que pues los tiene Bueno, tiene el brazo así detrás del pie Y vamos aquí a remarcar el Como esta parte que es más clarita De esta rana Vamos a pintar la parte de adentro De la boca Para que se vea ya mejor Que se distinga como mejor la lengua ¿No? Y listo Bueno amigos, espero les haya gustado el video de hoy Me gustaría que se suscribieran en este canal Para que pudieran estar pendientes De todos los videos que subo constantemente También no olviden agregarme en mis redes sociales En Facebook me pueden encontrar como Icaro Rayabajar En Instagram igual Icaro Rayabajar Para los que deseen Pues también pueden ver todos mis dibujos De Fernanfloo que ya he hecho Me gustaría que los revisaran O de otros youtubers que también ya he realizado Así que no olviden suscribirse Nos veremos en una próxima ocasión Y hasta luego